¡Hey! ¿Qué onda, requinteros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Hoy les traigo un nuevo review, una guitarra que había sido bastante solicitada en videos de reviews pasados. Es una de las marcas de guitarras internacionales más reconocidas, sobre todo en guitarras eléctricas y bajos eléctricos. Eso ya nos puede garantizar cierta calidad. Y pues estoy hablando de nada más y nada menos que la Ibáñez PF15 de 12 cuerdas. Antes de empezar con el video te encargo mucho tu like, que te suscribas al canal, que vayas y cheques los otros videos. También que compartas con tus amigos, que estés atento ahí a otras redes sociales. En esta ocasión hicimos los unboxing de esta y otra guitarra en Instagram. Así que te recomiendo pues estar suscrito ahí a Instagram, Facebook y TikTok. En todos lados estamos subiendo contenido para que vayas y no te pierdas del contenido. Y pues ahora sí, vamos a empezar con las pruebas de sonido. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a abrir la caja. Cabe destacar que estas guitarras he estado viendo que son un poco difíciles de encontrar. Yo la pedí de una página que se llama Tomal, que es de Reino Unido y la pedí aquí a Ciudad Juárez. Tardó aproximadamente un mes en llegar y llegó a los Correos de México, a la sucursal aquí de Juárez. Fue un poco lioso, no me gustó tanto la experiencia. La caja venía un poco maltratada, la caja en donde venía esta y otra guitarra. Y pues eso no me gustó de parte de Correos de México, que no cuidó tanto los instrumentos. Además de que fue un poco laborioso los rollos de importación y todo eso. Entonces sí, fue una experiencia ahí un poco agridulce. Lo bueno es que no le pasó nada a la guitarra, al menos nada visible. Y pues aquí está, vamos a abrirla. Y aquí está. Esta es la Ibáñez o Ibáñez o Ibáñez. PF1512, como podemos ver pues es forma Dreadnought o Tejana. Tenemos una tapa de abeto en acabado bastante brilloso, gloss. Los costados y la parte trasera es de una madera que se llama Okume. El diapasón y el puente. El puente que tiene una forma bastante original, me gustó la forma. Es de una madera que se llama laurel. Que realmente nunca había visto partes de guitarras con esta madera. Tenemos el ticket de la inspección que fue hechicada en enero del 2022. Y podemos ver que sí, pues está bastante descalibrada. Tiene ya casi el año. Tenemos 20 trastes, escala de 648 milímetros. Está un poco reducida en cuestión de las cuerdas. Están muy juntitas. Ya pasan, está un tanto delgadito. El modelo pues como vemos es Ibáñez Performance o PF de la línea 15. 12 también dice de 12 cuerdas. SE que es Electronic Huraway. La otra E pues no sé, no hay E de qué signifique. Pero pues básicamente es eso. Ibáñez tiene otras docerolas. Tiene bastantes modelos. De hecho es una marca que tiene una infinidad de guitarras. Y de modelos muy, muy diversos. Y de docerolas creo que he visto unas 6 o 7 diferentes Ibáñez. Pero creo que estas son de las más básicas. Las más normales. Ya que tiene otros modelos un poco más exóticos. Dos de los 3. Los 4. Los 4. Los 4. Los 5. Los 4. Los 4. Los 5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene muy muy buen sonido, viene muy desajustada pero el sonido es bastante bueno. Está ponchado, es lo que esperamos de una guitarra con esta forma y pues se ve que si tiene buenos materiales. Se ve muy bien la acústica y pues se ve muy bien la guitarra con una vista general. El sonido siento que es un tanto chillona, la considero un poco parecida a la Oscar Smith. Siento que es aparte de que la forma, aparte de que las maderas, los colores sobre todo de los costados me recuerdan mucho a la Oscar Smith. Siento que el sonido es muy parecido también, un tanto chillón, sin perder ponche. Pero con cierta carencia en bajos. Que no es de todo malo en el regional mexicano, pero ya conectada sí puede tener un exceso de brillo. Lo bueno de Ivani es que sus pastillas son muy buenas en los ecualizadores. Funciona bastante bien, tanto recortando como subiendo las frecuencias. No deberías tener problema con la pastilla. Bajándolo un poco de agudos debe sonar bastante bien. Y con unas buenas cuerdas debe sonar bastante bien la guitarra. De resistencia sí la siento ligeramente frágil. Siento que con cualquier golpe se le notaría demasiado. Sobre todo también los rayones. Creo que tiene un acabado ultra brillante. Que pues luce bastante, pero pues también es muy difícil de cuidar. Sí la veo un poco propensa a poder quebrarse. A pesar de que se ve con buenos materiales. De alguna u otra forma como que la calidad sí se ve de gama baja, baja media. Y sobre todo ahorita que la he estado calando con una acción tan alta. Con las cuerdas tan altas pues sí me desilusionó un poco. Ya veremos en un próximo video con un Bridge Doctor instalado. Bien ajustada, con cuerdas dobles. Unas buenas cuerdas que le queden adecuadas al sonido que tiene esta guitarra. Y pues ya veremos qué tal jala. Ya que pues es una guitarra de gama media. En todo el rango de la palabra. Su precio es aproximadamente 350, 385 dólares. A 2022, 2023. En Mercado Libre la he visto rondando los 10 mil, 11 mil pesos mexicanos. Ya es una guitarra pues de gama media. En opinión personal creo que es justo por lo que estás pagando. Una guitarra de ese precio. Tienes buenos materiales, tienes buenas maderas. Una buena construcción, una buena calidad. Únicamente le hace falta el ajuste. Este puente lo veo bastante sólido. No creo que se levante, pero aún así la vamos a poner su Bridge Doctor. Y pues vamos a hacer el video con las cuerdas dobles y el Bridge Doctor. Pero dime tú qué opinas. Cómo se te hace la guitarra. Si te gusta, no te gusta. ¿La tienes, la has tenido o la tuviste? ¿Cómo te pareció? Deja aquí abajo tus comentarios también. ¿Qué otras guitarras te gustaría que hiciera el review? ¿De qué otros temas te gustaría que hablara? Y pues nada, te encargo mucho. Un like a este y a los otros videos. La suscripción al canal. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Mantente atento también a las redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok. En todos lados estoy como Rockinto Vlogs. Espera próximos videos con la guitarra. También el Versus con otras guitarras de la misma marca. Y todo eso próximamente. Y pues nada, nos vemos. Hasta otra.